De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estamos en esta vida? Muy bendecido ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la luz Porque el Señor nos ha dado su paz, su bendición Y si te ha dado la paz, te ha dado la bendición Y te ha dado su luz Bueno, se tiene que notar a tu alrededor Se tiene que notar que estás en tu paz interior Y le ayudas a ellos Que depende la paz de lo exterior Tú lo vas ayudando a que cada día cambien Esa manera de pensar Que la paz y la alegría depende de lo que tengo De lo que soy, del poder Del hacer lo que yo quiero Y que la paz depende de tener al Señor en tu corazón Y en hacer la voluntad de Él Y siempre vas a estar en paz Siempre vas a tener esa esperanza De que todo va cambiando Así que, y Él está ahí Para multiplicar todo Él está esperando que tú le entregues tu pancito Tu pecesito Y Él los multiplica ¿Cómo lo vamos a ver en esta palabra Que el Señor nos da? Acuérdate que esta palabra es luz Es guía Nos corrige Nos aplaude Nos tira la orejita Bueno ¿Qué nos dirá hoy día Nuestro querido Juan Evangelista? Bueno Como título Acá en Juan 6 Juan Jesús Pan de vida Y aquí está Que estaba Con lleno de gente Y se hizo tarde Y la gente tenía hambre Y Jesús lo nota Y mira este diálogo Maravilloso que hay Al ver Jesús Que mucha gente Acudía a Él Dijo a Felipe ¿Dónde podríamos comprar pan Para dar de comer a estos? Y Felipe le contestó Con 200 denarios No compraríamos bastante Y entonces vino Intervino Andrés Y dijo Aquí hay muchos Aquí hay un muchacho Que tiene 5 panes de cebada Y 2 peces ¿Pero qué es para tanta gente? Y Jesús mandó que se sentaran Eran como 5 mil hombres Luego tomó los panes Y después de haber dado gracias a Dios Los distribuyó a todos Hizo lo mismo con los peces Y después le dijo Recojan lo que ha sobrado Para que no se pierda nada Lo hicieron así Con lo que sobró De los 5 panes Llenaron 12 canadas Palabra del Señor Palabra del amor De la luz Aquí está El Señor está preocupado Hermano, hermano querido La preocupación De la gente Que lo ha seguido Por tanto tiempo Ya Y se preocupa Terran hambre Tenemos que darle algo De comer Ahí está el Señor Preocupado de ti De mí Todo el tiempo Aunque tú no lo creas Aunque tú no lo veas Él está preocupado De deshaciarte De darte el gusto Pero tú Vemos que sigue Hay que ir a comprar Ni tanta plata Alcanzaría Y el Señor Deja la plata a un lado Hoy día Nosotros dejamos La plata a un lado No Creemos que la plata Es todo Yo tengo para comprar Yo tengo para darme gusto O sea Tengo que tener 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 Y te olvidas Que lo importante Es ser Porque el ser Un hijo de Dios Hecho A imagen Y semejanza Suya Único Y irrepetible ¿Y qué le dice? Y aparece Andrés En los capotes Le dice Aquí hay Dos pecesitos Y cinco panes Pero ¿quién lo quiere Para tanta gente? Y Jesús Le dice ¿Qué se siente? Y mira al cielo Y le da gracias Padre Y bendice el pan Bendice Y repártalo ¿Cómo harán quedado ellos? ¿No es cierto? O sea Repártalo Y empiezan a repartir A repartir Y después le dice El Señor Bueno, ahora Recojan lo que sobra ¿Cómo habrá sido Sacarla de espanto De ellos? Bueno ¿Y qué hacen? ¿Van a recogerlo? Que ya no sabían Cómo habían repartido Tanto Y más encima Sobró Eso es lo que hace Cuando tú tienes fe ¿Qué será? Pero el Señor quiere Quiere que tú pongas Tu pancito Y le digas Señor Aquí está mi esfuerzo Apenas puedo moverme Apenas puedo hacer esto Pero tú pon la otra parte Esto te lo entrego Como lo hemos dicho Tantas veces Que nos decían En esa peregrinación Maravillosa Que hicimos a Tierra Santa Ahí con Magdala Uno El Señor espera Tu uno por ciento Para dar el Noventa y nueve Pero Él no puede Darte el noventa y nueve Si tú no pones el uno Porque te respeta Te hizo libre No te obliga Y tú le dices Ya Como veíamos El otro día Con la mamita virgen Dijo Hágase mía Llegó Jesús Aquí tú le dices Ya Señor Aquí está mi uno por ciento Mi esfuerzo Te lo pongo No sé No tengo nada Pero te lo pongo La nada que tengo Y Él lo va a multiplicar Así que digámosle Señor Aquí estamos Para que Se haga en mí Tu voluntad Altísimo Señor Qué bueno es darte gracias Y cantar himnos en tu honor Anunciar por la mañana Y por la noche Tu gran amor y fidelidad Amor y fidelidad Amor y fidelidad Si te hagas en tu honor Y tú le dices Amor y fidelidad Y tú le dices Amor y fidelidad Amor y fidelidad Y tú le dices Y tú le dices Al son de instrumentos de cuerda Con música suave de arpa y de salterio Al son de instrumentos de cuerda Con música suave de arpa y de salterio Oh Señor, que grandes son tus obras Que profundo tus pensamientos Que feliz soy con tus acciones Oh Señor, que grandes son tus obras Que profundo tus pensamientos Que feliz soy con tus acciones Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto Tú aumentas mis fuerzas Como las fuerzas de un toro Y viertes perfume sobre mi cabeza Tú aumentas mis fuerzas Como las fuerzas de un toro Y viertes perfume sobre mi cabeza Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video